Paso por donde pase el tiempo, en vuelo los recuerdos Se queda el argumento y lo que más deseo, un horizonte lejos de ti, mi amor ¿Qué se ve? Tanta razón de ella, ¿qué se ve? Si todo es tan pequeño, cuéntame, que lo quiero ver ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida, ya lo ve Y abro bien los ojos, cuéntame, que lo quiero ver ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están los maris? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? El grito en el cielo, ¿dónde está el silencio? Busca tu regazo cuando no hay remedio ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está tu boda? ¿Dónde están tus besos? Busca tu regazo, discusión, y ya no me cajón, le siento Déjame decirte lo mal que me siento ¿Qué se ve? Tanta razón de ella, ¿qué se ve? Si todo es tan pequeño, cuéntame, que lo quiero ver Ya lo sabré, si me encuentro perdido ya lo ve Y abrame los ojos, cuéntame, ya lo quiero ver Año pasando los días, y sigue haciendo daño, lo que más te quiere reír Recuerda lo que crees, y de dónde vienes Mi amor, te abrazaré Ya lo sabré, ya lo sabré, si todo es tan pequeño, cuéntame, ya lo quiero ver Ya lo sabré, si me encuentro perdido ya lo ve Y abrame los ojos, cuéntame, ya lo quiero ver ¿Dónde está el bonito? ¿Dónde está el misterio? ¡Gracias!